En CasiCreativo queremos que todo el mundo sea exitoso en su carrera profesional. Por ello Sebas y yo nos hemos unido a Wix para traerte el tutorial ¿Cómo crear un sitio web profesional? La mejor herramienta para darte a conocer, atraer nuevos clientes y mantener los que ya tienes. Hoy crearemos uno utilizando el editor de Wix y trabajando a partir de una plantilla. Escoger la plantilla es un arte. Wix tiene cientos de plantillas de todos los temas, desde los negocios hasta la salud, pasando por todas las artes. Sea lo que sea que te dediques encontrarás una plantilla perfecta para ti. Las hay coloridas, también hay grises, todas disponibles para que improvises. Tómate tu tiempo explorando las categorías y finalmente elige la que más te guste. Esta, esta me combina con el color de pelo. En un medio visual mandan las imágenes. Sean fotos o ilustraciones, reserva las mejores para tu sitio web. Las que mejor comuniquen tu trabajo y tu pasión. Como esta foto en la que se me ve haciendo lo que mejor hago. Posando. El editor de Wix te permite arrastrar y soltar imágenes desde tu ordenador. Cambiar el tamaño, reencuadrar y aplicar filtros para lograr una integración total en el diseño. ¿Crees que tendrán un filtro para reducir la barriga? Tranqui brother que no te hace falta. No, yo lo decía por ti. Texto para los detalles. Remata con el texto lo que empezaste a decir con imágenes. Doble clic para editar. Escoge un tipo de letra y una paleta de colores y aférrate a ellas como se vas a un espejo. Utiliza el contraste. Letras oscuras en fondo claro y letras claras en fondos oscuros como el humor de fulano. En la web todo son enlaces. Crea enlaces para navegar entre las distintas secciones o páginas. Haz clic aquí para editar el botón. Y aquí puedes escoger la sección o página que será el destino. Trata que desde cualquier sección de tu sitio web se pueda acceder fácilmente a todas las demás secciones. Para que tus visitantes no se pierdan como me pierdo yo en internet y en sus infinitos huecos de conejo. ¡Ey! ¿Quieres ver memes de gato? ¡Ay! ¿Pero qué hago yo aquí? ¡Hora de publicar! Pero antes de publicar, revisa que todos los enlaces funcionen correctamente. Chequea las herramientas que te ofrece Wix para conectar tu sitio web con un dominio ya existente o un nuevo dominio. ¡Y despreocúpate! Que Wix automáticamente adapta tu sitio web para que se vea genial en cualquier dispositivo. Y ahora sí, con estos tips acaban de morir todas las excusas. Aquí ya hacen, es muy complicado, es que no tengo tiempo, es que no sé de programación, sale muy caro, no sé de diseño, no tengo experiencia, no encuentro programador, no sé HTML. Entra ya en wix.com barra go barra fredlami y crea hoy mismo un sitio web profesional para dar el siguiente gran paso en tu carrera online.